Cuando el silencio sortecía el sentido de mi vida y quería volver a nacer Era cuando te necesitaba y acostado con mi almohada imaginaba tu amor Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo con cara de felicidad